Música En ti la vida esta Encuentro libertad Mi vida no será igual Bueno lo que estamos usando aquí para esta canción Sería una distorsión Bastante agresiva Muy distorsionada más bien Yo estoy usando un reverb Y para el verso sería lo único que estoy usando Y el verso sería así El reverb sería aplastando la cuerda 5 en el traste 2 Y así seguiría la canción hasta el precoro En el verso sería igual Y en el coro sería igual La primera vuelta Eso es el verso Ese es el precoro Sonaría así Que estoy haciendo ahí Estoy usando la cuerda La primera cuerda en el traste 14 La cuerda 12 en el traste 14 La misma cuerda en la cuerda 12 en el traste 16 Y en la misma cuerda me voy al traste 12 Luego de hacer eso me voy a la cuerda 3 En el traste 11 Y hasta ahorita Y así vamos Y así lo repites 3 veces Y cuando vayas a terminar Te vas a la cuerda 2 en el traste 14 Y levantamos la cuerda Bueno como se diga Y entonces recapitulando Sería así Así sería Ahora pasemos a lo que sería El coro Y en el coro Tú puedes hacer Varias cosas Puedes estar haciendo El acorde O puedes simplemente Estar haciendo esto O sea Pues Ya con distorsión Y con reverb Puedes estar haciendo Y con acorde Que hago el acorde Es lo mismo Estoy haciendo el acorde Así Un dedo aquí En la cuerda En la cuerda 4 Otra en la cuerda 3 Y otra en la cuerda 2 Y estoy haciendo Y así se vuelve a repetir ¿Qué es esto que hice? Es otro acorde Este se llama mi Es lo mismo Pero es un Ay parece el diablo Mi Está haciendo mi Cuerda 4 Pasando aquí Luego aplasto con el mismo dedo La cuerda de abajo En el mismo traste Y luego me voy a la cuerda 2 Y aplasto el traste 12 Hola gente Ahora sigue la parte Ahora sigue la parte Donde Estamos haciendo Si Estamos haciendo Si Ahora la vamos Creo que es una Cuando termina el primer coro ¿Qué estoy haciendo ahí? En la cuerda así Me voy a sol sostenido Luego me regreso Así Y que De ahí Me voy a sol sostenido En la tercera cuerda Luego me voy a la misma cuerda Del traste 2 Y luego del traste 4 O sea así Y así ¿Sería otra? Ah que voy a ser A oír la canción ¡Viva la canción! En el puente gente Como te pueden estar oyendo ahorita Ah Es de nomás te canso ¿Sí? Y ahí está Y ahí está La parte que entra Sería ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gustan mucho las canciones cuando las canto en español Pero es una opinión, ¿no? Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!